Sí, presidente. No creo que se pueda votar en contra, pero sí mi abstención porque estoy en contra de los dos textos. Mi abstención, pues ya el colega recordó las objeciones que habíamos presentado, un proyecto altamente intervencionista, probablemente va a favorecer a algunos, pero no a quienes dice que va a favorecer. El texto de diputados es algo mejor, pero en línea general no resuelve los problemas que habíamos objetado, así que dejar constancia de mi abstención, presidente.